El diario.es cuenta la experiencia de uno de nuestros clientes al reclamar su incapacidad por vía judicial. La Seguridad Social se opuso a dársela a pesar de tener diagnosticada una pérdida auditiva superior al 90%. Bienvenidos a un nuevo caso de éxito. Hoy hablaremos de un caso que yo mismo he llevado y que se ha difundido en los medios de comunicación, en el que hemos conseguido en este caso una incapacidad permanente absoluta a un vendedor de la ONCE sordo y discapacidad con también problemas neurológicos. Ahora sí, entrando en materia os hablaré de este proceso de incapacidad permanente que lleve yo mismo, en el cual vino al despacho esta persona, trabajador de la ONCE, y nos dejó analizar esos informes que tenía respecto al tema de otorrinolaringología. En este caso parecía una sordera bastante importante, el cual ya se degeneró hasta tener una sordera prácticamente total. En este caso era una sordera que no padecía al iniciar esta vida laboral con lo que es la ONCE, sino que fue progresivamente degenerando hasta esa sordera total. Además, acompañaba informes de neurología en el cual se detectaba una atrofia cerebrosa que le generaba mayor limitación funcional para el desarrollo de actividades diarias, tanto familiares como sociales. En este caso, en el conjunto consideramos que estaba totalmente limitado para una vida normal, lo que se declararía una incapacidad permanente absoluta. Pero al presentar la solicitud, los informes, todo ello, y al pasar la evaluación médica, el IMSS recantó sobre desestimar esa solicitud. Presentamos lo que es una reclamación previa frente a esta vía administrativa, y el IMSS resolvió de nuevo desestimando de nuevo esta reclamación previa. Ante todo ello, nos llevó a iniciar este proceso judicial para evaluar y para que un juez pueda decantar a esta persona como tributaria de una incapacidad permanente. En este caso, el proceso fue dirigido al juzgado número 9 de lo social de aquí de Barcelona, el cual, a la hora del juicio, pues llevamos todos esos informes que habíamos llevado, tanto en el IMSS, para su evaluación, tanto en la reclamación previa como en el ICAM, en este caso, porque fue a nivel de Cataluña, y en este caso, la jueza pudo ver que realmente esa persona había sufrido un empeoramiento progresivo, ya que el IMSS decía que era una patología previa a la vía laboral, cuando no fue así, cuando realmente los informes de seguridad social se veía que incluso lo oía bastante bien antes de llegar a lo que es entrar a trabajar al IMSS, a la K-11, y que durante ese tiempo que estuvo trabajando, hasta la actualidad, pues sufrió una pérdida de progresividad que le llevó a esa sordera. Con esos informes, y esos informes también de neurología, pudimos, sin ayuda en este caso de un perito, pudimos hacer que ese reconocimiento fuera valioso y que le declararan esa incapacidad permanente, absoluta, para ese trabajador de la ONCE, cual ahora mismo está disfrutando, digamos, de su pensión, que realmente es su derecho, que tenía que haberse reconocido en un principio, ya que sufría unas pérdidas funcionales muy elevadas, que necesitaba, no digo prácticamente ayuda para todo, pero realmente había perdido mucha capacidad funcional para realizar todo tipo de actividad real. Hasta aquí es el vídeo de hoy. Si os ha gustado el vídeo, recordad de darle al like y de suscribiros al canal de nuestro despacho, ya que así podéis ir recibiendo las novedades de los vídeos que vayamos colgando. Nos vemos en futuros vídeos. ¡Un saludo!